Una valiosa experiencia, un valioso conocimiento, poner a prueba los procedimientos que han estado diseñados para poder atender un evento especial para la ciudad de San José. Con estos años y este tipo de actividad, año con año, los diferentes comités de emergencia, no solamente de la institución, sino de las instituciones que están conformando la red de instituciones que trabajan en este tema, se ha venido fortaleciendo, se ha venido mejorando y cada día podemos decir que estamos mejor preparados para poder atender una situación que no deseamos que suceda, pero tenemos que estar prevenidos, dado que el país es un país que está amenazado por diferentes temas de riesgo que pueden afectar no solamente el buen día, sino hasta la vida humana de las personas que viven o transitan por San José. El día de hoy estamos en un encuentro muy importante entre la red de comités de centros de trabajo público y privados y el Comité Municipal de la Ciudad de San José. Este encuentro lo hemos programado realmente como un intercambio de experiencias, pero también una rendición de cuentas. ¿De qué? Precisamente de un esfuerzo compartido que hemos realizado desde el 2015, que es con el primer simulacro de la ciudad de evacuación ante un sismo 2017 y 2019. Estas actividades que han implicado mucha, mucha programación, planificación, realmente nos han llevado a mejorar y fortalecer los mecanismos de coordinación, articulación, trabajo en equipo entre las instituciones en sus diferentes ámbitos, tanto como un centro de trabajo donde hay responsabilidades a través de su comité de emergencia, sus brigadas, su administración y el Comité de la Ciudad que ve ese entorno y ve todas las competencias que tenemos que ver en materia de reducción del riesgo de preparativos y respuesta. Así que el día de hoy estamos realmente compartiendo las lecciones aprendidas que tenemos y los grandes retos y desafíos que nos implica para ir avanzando y todo hacia un solo objetivo y fin, que es la protección de la población, de la ciudadanía que habita en la ciudad y que pasa por la ciudad y que para nosotros es fundamental. Bueno, la experiencia que queda después de estos ejercicios de simulacro, que ya es una experiencia que cada día o cada año se enriquece por parte de las instituciones que pertenecen a la red de centros de trabajo acá en el Cantón Central de San José, pues nos da un balance muy positivo, ya que además de los resultados propios de cada uno de ellos, hemos identificado algunas brechas que son las que ponemos en los planes de acción para trabajarlos anualmente. Es muy importante la participación de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tanto de la empresa privada o de las instituciones públicas, como de la sociedad civil organizada, que entre esos tres actores conformamos y vamos hacia adelante con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tanto desde el punto de vista de los preparativos como de la respuesta, sin dejar de lado, por supuesto, los mecanismos de prevención, de mitigación y de recuperación posterior al impacto de una situación de emergencia. La valoración es altamente positiva, pese a que hay aspectos que hay que mejorar, pero efectivamente cuando uno hace un ejercicio o ejercicios como de los que hemos hecho en estos tres años, 2015, 2017 y 2019, es fundamentalmente para identificar cuáles son los aspectos de mejora. Entonces, esta evaluación ha arrojado cuáles son los puntos positivos y cuáles son los aspectos por mejorar. Eso nos permite establecer y dar líneas para el área de trabajo que tenemos para los próximos años y para los siguientes ejercicios, que ahora con motivo del decreto ejecutivo del Día Nacional del Simulacro, tendremos que hacer los simulacros anualmente y pretendemos hacerlo de igual manera, de manera coordinada, fortaleciendo la coordinación y la articulación de todos los centros de trabajo integrados a la red. Gracias por ver el video.